Estoy rezando a Dios Estoy rogándole Pidiendo por favor Que vuelvas tú Mi fe, mi cruz y mi perdición Que vuelvas tú Mi fe, mi cruz y mi perdición Si no vuelves creeré Que en el cielo no hay justicia Y que no entiendes mi amor Si no vuelves creeré Que lo nuestro fue un cambio Dicho de un destino traidor Invento de un Dios incapaz de pensar Si no vuelves yo muero Si no vuelves yo muero Estoy perdiendo media vida Espero en vano noche y día Pero ya es demasiado tarde Para creer en ti He derrotado tus mentiras Y el sueño ahora es pesadilla Y a Dios suplico que me ayude a sobrevivir Vivir sin ti mi fe Mi cruz y mi perdición Si no vuelves creeré Que en el cielo no hay justicia Y que no entienden mi amor Si no vuelves creeré Que lo nuestro fue un capricho De un destino traidor Invento de un Dios incapaz de pensar Si no vuelves yo muero 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 muero Y que me llaman Si no vuelves Gracias por ver el video.